Esta es la clave del estudio, la alarma, acá tenés los juegos de llaves, acá a la vuelta, al lado del baño tenés una aspiradora, tenés una heladera, podés hacer lo que quieras, tenés jamón, queso, pan, usá, usá con tranquilidad. ¿La quedamos así? Sí, 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 500 mil pesos y yo les levanto el embargo. Sí, señor. Plazos. Yo diría una semana, y yo sé, una semana está bien. Me lo conozco como si la hubiese construido. Hija de mil putas. ¡Pará, por favor, Alberto, pará! Ay, Gabriela, por Dios, ¿qué es esto? ¡Pará, no! Que Alberto no le quiso pegar, pero Tabarone salió en libertad, vino a mi casa, se metió. No, no, no. No, no le quiso pegar, no fue a propósito. Usted está buscando a Marín. Sí, soy yo. ¿De qué se le acusa? Lesiones graves e intentos de homicidio. Bien, vamos. Queda detenido. Chératelo. Vete, por favor. Perfil izquierdo. Otro perfil. No, no, no. T remake el. P 20 minutos, ¿eh? Cerrame. Gracias. Estamos hasta el orto. Sí, ¿no? Y Alberto sabía que iba a terminar todo así. De doscientas veces lo dije. Es una naturaleza, Gabriela. No se puede ir en contra de la naturaleza de las personas. Es como, viste, la cola del chancho. Le pones un palito, se pone recto. Pero saldrá a ser palito y vuelve a enrularse. Bueno, son naturalezas. Es así. ¿Vos creés que lo vamos a poder sacar? ¿Cómo te parece? ¿Vos viste los antecedentes que tiene? ¿Qué es eso? Seis años, mínimo. Me mato. No te vas a matar. Y bueno, él se lo buscó. Él quería esto. Tirás de la soga, tirás de la soga. Hoy no se rompe, mañana tampoco. En algún momento se va a romper. Llegó el momento. Disculpe. Querido, llegó la persona que estabas esperando. Sí. ¿Quién es? La única persona que no puede dar plata para salvar el estudio. ¿Quién? Juan Carlos Muñoz. ¿Qué? ¿El sindicato? ¿Es un criminal de ese tipo? Vamos. Tendrán tirado a mi cielo de esposa acá. Porque dio unos seis años, si no. Pues son lesiones graves, ¿entendés? Y todavía tengo que ir a ver cómo está el tipo. Y le pegaste a un tipo que llamó el 911. Vos querías ir preso. Le había... Le había secuestrado a Gaby. Otra vez. Sí, ya sé. Pero la diste hubo en bolsa. Se la metió en la casa, Marco. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuánto me van a dar? ¿De verdad? Eh... Tentativa de homicidio, yo la saco. Me la tengo que sacar. Si no, me tengo que matar. ¿Cuánto? Y yo estoy tirando para seis meses. Esto es lo único que me importa a mí. Vos no le podés pegar a un tipo estando en las... Tu situación es delicada. Tenés que cuidarte. Y todo el mundo, ¿sabés? Nosotros te queremos mucho y no queremos que todas las cosas te pasen. Pero tenés que dar cuenta de las cosas vos. Escuchame. Gaby, ¿cómo está? ¿Está enojada? Qué sé yo, ¿no? Está preocupada como estamos preocupados todos. No, porque ella me dijo, viste, que le había pegado una vez. Que ya el tipo había caído y que le seguí pegando. ¿Está enojada? Está bien, pero ¿qué te importa? Está triste. Sí, qué sé yo. Está triste como todos nosotros. A mí no me gusta tenerte acá. A nadie le gusta tenerte acá. Eh, Marco. ¿Vos estás enojado conmigo? ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿De verdad? ¿Y por qué viste enojado conmigo? ¿Vos estás atado? Sí. Sí, vos sos mi pelotudo preferido. ¿Estás atado? Sí, te dije que sí. Yo te saco. ¿Verdad qué hago? Voy a ver si puedo tirar estos seis meses. Voy a ver qué puedo inventar. Vamos a ver quién podemos ver adentro para que te tengan bien. Pero esto cuesta un montón de guita. Tenés que pensar en realidad. No, esto es un mambo. Y sabés que ese tipo no va a secuestrar a nadie nunca más. Vamos a ver si puede caminar de nuevo o andar en bicicleta. Ojalá que no. No sea vengativo. Pará, yo soy muy carlito. Creo que me tengo que ir. No hagas cagada. O haces cagada, pero que no se noté. Con mi carpa. Gracias, viejo. Negro, anda a la cocina. Estate bien, no hagas lío, ¿eh? ¿Sabés que estoy sorprendido, la verdad? Muy sorprendido, ¿no? No pensé que me ibas a llamar. La doctora, la doctora Soria, es socia del estudio. ¿Cómo le va? Muy bien. Sí, lo tengo visto del diario. Sí, supongo que lugares de trabajo, comerciales, una cosa así. No, más bien en policiales. No, no, no. Y si esa gente se obsesiona conmigo. No sé, no sé si me alcanzan los dedos de la mano para contar mis causas. Bueno. ¿Nos vemos? Dale. Eh, señor... Sin nombre. ¿Le puedo ofrecer un cafecito? Porque cara de té no tenés. Y de licuado, de banar con leche, menos. ¿Tenés ganas de eso? Ustedes son clientes nuevos, ¿no? Nosotros tenemos un lugar así donde trabajamos, ¿no? Es un lugar como una sala de abogados, digamos. Lo que pasa es que ahora están en refacciones y estamos acá todos en la casa de Guille, que es el jefe, el dueño de todo, digamos, como en la cabeza, digamos. ¿De qué laburan ustedes? ¿Qué es el negocio, digamos, que tienen? No me cuentes. No me cuentes. Olvídate. Soy una chusma. Te hago el cafecito. Bueno, la verdad que me gustaría saber el motivo de esta hermosa llamada. Sí, por supuesto. Mirá, no sé si te acordás, vos y yo nos hemos visto puntualmente, me acuerdo, en el caso este de la fábrica de pan. Yo estaba en tribunales. Ah, sí, 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 me acuerdo. Nos vimos ahí. Tirri me dijo que vos eras uno de los mejores o vos eres penalista. No, 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 no. Uno de los mejores no, el mejor. No, no, no. No es así, pero te agradezco. Pero me dijo también que por ahí no me llamabas porque como yo no era del palo... Perdón, Tirri... Sí, Tirri. Sí, no. Es tal cual te dijeron. Vos me has llamado, creo que dos o tres veces. Y es cierto que yo no acepté porque me parecía en ese momento que no podía agarrar casos como los tuyos, digamos. ¿Casos como los míos? Casos como los tuyos, tan importantes, tan complicados, tan caros, complicados, importantes, sí. Nosotros estamos acostumbrados a todo tipo de clientes, así que vos con soltura y tranquilidad me podés decir, digamos. A ver, yo no soy abogada, ¿viste? Pero casi, ponele. O casi no. A ver, si te digo, a veces me pongo un cachito de borbordógica, vos decime, si te estoy rompiendo la cabeza, avísame y me callo tranquilamente. Le puse miel de azúcar. ¿Tenés ganas de tomar usted el cafecito? Ningún drama, Bordi. Me lo tomo yo y que se me dispare el azúcar a la puta que me parió. La situación, digamos, que me tiene muy apretado es esa. Entonces se me ocurrió, bueno, yo necesito 500 mil pesos, voy a averiguar si un muñoz necesita o no un abogado. Y así fue como te llamé. Bingo. Porque lo que a mí me sobra es plata y causas judiciales. ¿Qué tipo de causas judiciales? La que elijas, mi amor. La que elijas. ¿Qué querés? Quiero saber por qué no estás acá. Mirá la hora que se ha hecho. Haceme un favor, regále las plantas. Me dé al potus un vasito de agua. ¿Vos me querés decir que vas a tirar a la marchanta este estudio, a rifarlo? Simplemente por el capricho de no seguir el consejo que te da la gente que sabe. ¿Vos sabés que yo tengo influencia en jueces, en fiscales? Muy bien. Vos regálas plantas. ¿Vos vas a ocupar este despacho? Haceme un favor. Juego. Averiguá en qué anda mi hermano. Lo escuché demasiado tranquilo. Debe estar tramando algo. ¿Algo como qué? Para volver a recuperar el estudio. Algo. Algo. Este estudio de mierda que no sirve para nada. Te cago oyéndose. A mí no me caga nadie. A mí no me caga nadie. Anda. Disculpadme la interrupción, por favor. No, está todo bien. Bueno, vamos al grano. Escúchame una cosa, Guillermo. Yo estoy voy a tener casos de verdad, ¿eh? Casos de carne y hueso. Gente de verdad. Problemas concretos. Yo entiendo, entiendo. Entiendo perfecto lo que me decís. Lo único que te voy a pedir. Sé sincero. Decime la verdad de entrada. No mandes con vueltas. ¿Verdad? Por supuesto que sí. Por supuesto. Mirá, este chico está acusado de homicidio simple. Es muy sencillo. Es un caso así nomás. Creo que lo acusan de que mató a otro. No sé. La verdad es que... No sé. No sé. Lo acusan. Sí, lo acusan. ¿Dijo eso, sí? Ahora, una pregunta te hago. Sí. Este caso que vos me traes, 500 mil pesos, es un poco mucho. ¿Por qué? ¿Qué relación tenés? ¿Qué vínculo tenés? ¿Por qué lo protegés? Porque lo quiero. Porque yo protejo a mi gente. Y yo soy así. Y, bueno, no voy a estar dando explicaciones por todas las cosas que hago, ¿no? Todas las preguntas no las voy a responder. No, está muy bien. Todas no, pero algunas sí. Porque soy tabogado. Por ejemplo, si es culpable. Sin lugar a dudas lo es. Si no hubiese dicho que es inocente. ¿No es así? Por supuesto. Bueno, ¿aceptás el caso? ¿Sí o no? Por supuesto. Ahora tenemos que hablar. No, ahora no tenemos que hablar. Después vamos a hablar. Por supuesto que sí. Te voy a pedir un favor. Quiero que me envíes el legajo, la información. Entonces yo lo voy a estudiar. Y después te llamo por teléfono. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Quedamos así. Muy bien, venido. Entonces quedamos así. Ok. ¿Dinero? Ah, una cosita. ¿Qué? El dinero. ¿No? No, no. No hablemos de eso. Yo estudio el legajo, estudio el caso. Te llaman por teléfono. Y ahí hablamos ya de dinero y todo ese asunto. Ese es mi abogado. Código, aprendé. Código. Vamos. ¿Vos viste lo que es eso? No doy más. Ay, boluda. Qué punta de asesino que tienen estos tipos. Qué onda. Yo te digo que un poco me meé encima. Qué sé yo. Tenemos que pagar 500.000 pesos para que nos devuelvan el estudio. Así que... ¿Y estos tipos te los van a dar? Bueno, es un caso. Un caso heavy. No sé si es un homicidio. Bueno, no sé. Igual no importa porque lo que sea son delincuentes. Ay, ya salió ahí. Gabriela la tiquitiqui. Delincuentes. Delincuentes. ¿Qué te tocó? H. Horacio. Bueno, delincuente. Vos sos jugona. A ver, ¿qué chorrearon? ¿Alguna vez? Algo. Hay cosas un poquito más graves, Sonny. Es como que a mí me digas que sos una chorra, que soy una chorra, porque alguna vez le metí la mano en la billetera a Nelly. ¿Vos haces eso? Eventualmente. Bueno, uy, ves que sos así, es tremenda. Yo nunca robé, jamás robé. Mentís, mentís. Cuando eras chica, robabas en las librerías los cuadraditos con los stickers. Ay, los stickers, nena. Era re chiquita. Ahora no paso de llevarme los sobrecitos de azúcar de un bar. Nada. Está bien. ¿Y la mantita del avión? Sí, a full. Ah, 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 ah. Sí, la almohada. La almohadita también. Sí, también. Alguna cosa te choreás. Para mí, en algún punto, tenías como algo de gemela con el alma de Alberto. Sí. Mirá si todavía andaran juntos. Podrían ir de la mano, corriendo, choreando un estéreo, choreando una moto. ¿No? Eso es, boluda. Está preso, Alberto, por casi matar a una persona. Y no se dice andaran. ¿Cómo se dice? Anduvieran o anduviesen. Ay, boluda, me garco. Es lo mismo. Igual no importa. Está preso porque casi mata a alguien. ¿Lo entendés eso? ¿Cuántas veces cree que te lo repita? Eh, Gaby, casi mata a alguien, a un tipo que llevaba pibitas para prostituirlas. ¿Eh? Y le pegó para defenderte a vos. Está bien. Bueno. Pero lo hubiese pegado igual. Mil veces pegó a Alberto. Mil veces pegó así. A mí me gustaría que alguien casi mate a otra persona para defenderme a mí. No sabés lo que estás diciendo. ¿Seis meses? Alberto es reincidente. Vos sos tan abogado como yo. Me estás pidiendo algo imposible. Por eso mismo. Vos sos tan abogado como vos. Tenés que comprenderme que cuando nosotros nos meten en la cabeza seis meses, pueden llegar a seis, seis meses. Alberto tiene causas muy pesadas encima. Robo agravado, intento de homicidio. ¿Pero qué sigues? No, no. Yo lo sé y lo tengo acá. Lo tengo clarísimo. Ahora, escúchame. Este es el tipo más bueno que nosotros tenemos. ¿Sabés que es un tipo sumamente noble? Yo lo sé y vos lo sabés. Lo sabemos todos, pero la justicia no. No lo vas a poder sacar. A ver. No lo podemos sacar. Nada se puede. Nosotros tenemos que todo malearlo. Ver de qué manera. Métete en la cabeza seis meses. Métete en la cabeza seis meses y vos sabés que podés. Haceme ese favor, Miller. Vos después yo te... Lo que vos me pidas, yo después te juro que te lo doy. ¿Vos lo vas a ver ahora? Sí, ahora en un rato. Mentirle un poco. Decirle seis meses. Métete en la cabeza vos seis meses. Por favor. Bueno, cualquier cosa te avisa. Habla con quien sea. Hablemos con quien sea. Vos necesitas algo de mí. Donde sea, de la manera que sea, yo no te voy a fallar. Dale, cualquier novedad te avisa. Muchas gracias, Miller. Decime. Gracias, no está en la actividad, ¿sabías? Parece como que se está armando y todo. Puso el estudio en la casa. Dame detalles. Lo vengo siguiendo a Muñoz, el sindicato. Lo que hayas es conocido. Acaba de salir de la casa de tu hermano. Me da la impresión que está queriendo cambiar de clientela, ¿no? Ojo con eso. Estos tipos son pesados. ¿Ojo con eso? ¿Vos te crees que yo no lo conozco? Yo estuve en algún juicio que lo hicieron. Ese tipo tiene un prontuario como para llenar un juzgado entero. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos favor. Anda a ver a Muñoz. Decirle que yo tengo que hablar con él. Yo tengo que averiguar por qué Graciani está trabajando como abogado para ese delincuente. Guita. ¿Para qué? ¿Por ahí quiere comprar otra propiedad, ofrecerte más plata? No, Graciani. No negocia conmigo. Anda a verlo, Muñoz. Decirle que tengo que hablar con él cuanto antes. Tengo que entender qué relación tiene él con Graciani. Ok. Quedamos vos y yo nada más. ¿Qué vas a hacer? ¿Podés, no podés? ¿Te animás? ¿No te animás? No, sí, sí. Yo recién le estaba diciendo a Sonia que entiendo todo, cómo es la cosa, ¿no? Que nosotros somos abogados, que ellos son delincuentes, que es así, que es nuestro trabajo. No, no, no es lo mismo. Yo escuché eso, el centro de mesa, el hotel, toda esa historieta, pero esto no es lo mismo. Vos podés no aceptar. Yo no puedo, porque es mi estudio y yo lo tengo que salvar. ¿Estás en condiciones de hacerlo? Mirá que si te metés, te metés a fondo. Y es preferible que si no te animás, no te metas. No, pero yo quiero hacerlo. Bueno. Yo quiero. ¿Seguro? Sí, 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 porque estamos solos y porque yo también quiero salvar el estudio. Y lo que pasa es que pienso que me puedo asustar, que puede pasar que me asusten. Entonces, pensalo, por favor. Pero necesito que vos me ayudes, que vos me empujes. Es que yo no sé si te voy a poder ayudar. Por favor, yo voy a estar, pero yo voy a estar. Es que no sé si voy a poder empujarte o ayudarte. Justamente, te estoy diciendo, necesito que sea fuerte. No, voy a ser, voy a ser fuerte. Sí, voy a estar. Chicos, perdón. ¿Está mal el bares que quiero hablar con vos, Guillermo? No, no, no. No, decíle que venga más tarde si quiere o que me tiene que esperar, pero ahora no puedo. Dice que es por el juicio de Pedro. Por favor. ¿No? Digo, después. Bueno, está ocupado en este momento, pero apenas se desocupe, yo creo que, no sé, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a esperar o vas a pasar en otro momento? No, prefiero esperarlo, sí. Ah, bueno. Sí, sí, lo esperaría. Dale. Me siento acá. ¿Cómo no? ¿Tenés ganas de que te haga un café o un té o te hago lo que quieras? No, 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 estoy bien, gracias. No, muchas gracias. Toma mucho café. Che, tuvo Camila acá. Tuvo Camila. Llorando. A mares. A mocos que le chorreaban. Pobre. Qué chica mierda que está. Yo estaría igual. Igual. La entiendo. ¿Entendés? ¿Sabés qué? Yo casi me recibo de abogada, ¿podés creer? Por un par de materias. De boluda, dejé la carrera. Porque me casé pendeja, ¿viste? Pero me separé. ¿Vos qué onda? Sí. Yo, eh... Igual, a ver, el matrimonio no es para mí, ¿viste? Porque siento que me atosiga, que me asfixia, como que no me siento cómoda. Hay el ruidito que hace esto, ¿viste? Como de cuerina. Es de cuerina. Sí, en ese aspecto yo te entiendo muy bien porque no me gusta. Que me atosiguen, que me asfixien. Que me... Insistan o me persigan. ¿Está claro? Sí. Clarísimo, totalmente. Entonces, el café me lo mando... ¡Wip! Al fondo del Ortix. Te lo hago, te lo hago. Te lo hago y vemos. Te juro, te juro que no entiendo qué le vendo con esa cara de... papas de pastel que tiene y el pelo pajoso ese. ¿Qué le ven? Casi mata a un tipo, además. Sí, por tu novia, boludo. Ahora va a estar un año, dos, tres, no sé cuánto tiempo por Gabriela adentro. No festejes, ¿eh? No, no festejo, boludo. Te juro que... Siempre pensé, el día que al chabón este le pase algo, voy a agarrar, voy a abrir una botella de champán, me voy a poner en pedo, voy a festejar. La verdad es que es tan boludo y tan ganso que no, no... Y te veo a vos llorando así, me destruye, boludo. Es que yo no quiero que esté mucho tiempo adentro, ¿entendés? No llores, bolita, está todo bien, va a estar todo bien. Sí. Vení, dame un abrazo. Ya va a salir, no pasa nada. Alberto, ¿cómo estás? Bien. ¿Te molestan? Porque puedo pedir que te la saquen ahora. No, que las esposas no, que más nos molestaban. Estuve hablando con Marcos y con el juez, estuvimos atrás de tu causa. Vos sabés que yo soy amigo de... Decime, sí, ya todos te quieren mucho en el estudio, ya lo sé. Te juro que hiciste todo lo posible, pero... Decime cuánto me dan, de sopetón, dale. Seis meses. Ahí va. No vas a poder salir antes de ese tiempo. No ahora, quizás en tres meses, con buena conducta. No sé, yo ya sé que por lo que hice me tendrían que haber dado mucho más y que hubiera un esfuerzo grande. Despreocúpate. Voy a hablar con Guillermo, pero seguro que te vamos a tener que trasladar. Marcos está de acuerdo. Mañana puede firmar la declaración ya. ¿Te puedo pedir un favor personal? Sí, decime. ¿Podés hablar con Guille y decirle que no quiero que Gabriela me venga a ver? No quiero que me vea adentro. Sí, pero Gabriela es insistente, te va a tirar ya. Ya sé, le estoy pidiendo un favor personal. Mentir no voy a mentir. Es un favor. Te prometo que no digo nada hasta que te lleven, ¿sí? Ahí va. José. Vos hubieras hecho lo mismo, ¿sabés? La verdad, ver el estudio como está, ocupado por esa gente, y Alberto en la cárcel. Pobrecito, ¿vos sabés si comió? Yo le puedo preparar unos tuppers, le llevo, con algo así, viste, que no se ponga feo. Le puedo preparar unos tuppers, unos arrolladitos. Sí, te van a dejar pasar los arrolladitos por más que... Mi amor, dejá lo que ya comió, dejá lo que vas a hacer, Buñuelo. ¿Cuándo sale? ¿Sale? 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 ¿Va a salir de la cárcel? Es jodido, es jodido porque se juntan dos o tres... Ay, nena, bueno, Solange, no llores, mi amor, mirá cómo se pone la nena. Vas a ver que va a estar todo bien, decíle algo, Marcos, decíle algo. ¿Qué? Va a estar todo bien, ¿no? Va a salir de la cárcel. Va a estar todo bien, sí, sí, sí. ¿Vas a ver? ¿Y sí? ¿Cuándo va a salir de la cárcel? Sí, sí, sí. Loni, ¿qué pasó, Polilla? Y todo un quilombo. Mite la manifestación, que pun, que pan, maté a un tipo. ¿Y? ¿Qué más? Y es un menor. ¿Cómo es un menor? ¿Eh? ¿Qué, no sabía? No, claro que no sabíamos. Escuchame una cosa, Muñoz. ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Mandás a este infradotado? ¿Entendés que mató a un menor, a un menor y no me dijiste nada? ¿Vos no me dijiste eso? ¿Y además me jugás mal? ¿Vos tenés que jugar derecho? ¿Derecho? ¿Vos me hablás de derecho? Escuchá una cosa, ¿me viene a encarar un buchón de Mendoza? ¿Qué carajo quiere ese tipo conmigo? Decímelo. Un fiscal me mandás. Yo no sé nada de Mendoza. No te vayas por la tangente. Me mandás a este tipo. No me mandás el legajo, que es lo que yo te pedí. ¿Entendés que además está la madre llorando por todos los medios? Porque mataron a un menor. Claro, es mi hijo. Pero por favor, si ya casi cumplía los 18 años. Tú ya le das y listo. El mío no tiene antecedente. ¿Vos me estás cargando a mí? Perdón. ¿Vos me estás cargando a mí? Un fiscal en el medio. ¿Qué carajo estás armando? Mirá, ese fiscal es ocho veces más hijo de puta que vos. Le va a cagar la vida. Acordate de lo que te digo. ¿Cómo sabe que vos me estás defendiendo? ¿Y por qué tanta pregunta además? Yo quiero saber. ¿Por qué carajo defendés a este tipo? ¿Por qué lo estás defendiendo? ¿Qué estás escondiendo? Eso quiero saber. Ay, Graciani, Graciani. Escuchame una cosa. Vos me pediste a mí medio millón de pesos. ¿Está claro? ¿Qué querés que te mandé? ¿Un accidente de tren? ¿Una empleada doméstica enojada? ¿Qué querés? Pero es un menor. ¿Vos podés comprender que es un menor? Ese cliente vale 500 mil pesos para mí. Lo demás no. ¿Para qué defendés a este pibe? Le faltan 40 jugadores. Es un animal, es una bestia. ¿No saben? Es una cosa. Yo nunca he visto una mierda como este tipo. Bueno, mirá una cosa, querida. Eso es cosa mía, ¿sabés? Es cosa mía. Vos lo querés defender, defendelo. Yo te doy los 500 mil pesos. ¿No lo querés defender? Bueno, estamos de acuerdo. Dale 50 mangos, me lo mandás y le pagas el taxi. Listo. Ah, me estás sobrando. Me estás verdureando todavía. Y vos no te hagas el otario conmigo, ¿sabés? Porque yo seré delincuente, pero no soy ningún pelotudo. Así que decidite. Y rápido. Porque si no lo querés, tengo una fila larga de abogados que se mueren por el caso. ¿Está claro? Buenas. ¿Qué hace el tipo de Miguel Ángel acá afuera? ¿Qué tipo de Miguel Ángel, José? Este bujedo está mirando para acá. Espera, puta que te parió. Ya está. Ya me doy cuenta de todo. ¿Qué haces acá? Que le conseguí un acuerdo a Alberto. Los seis meses que pidió Marcos. ¿Le conseguiste el acuerdo? Guille. ¿Qué? Yo, si no me necesitas acá, quisiera ir a ver a Alberto. No sé. Ya está firmada la orden para trasladarlo. ¿Cómo trasladarlo? Sí, se lo van a llevar ahora. ¿Pero ahora? ¿Y por qué yo no sabía nada? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no me dijeron a mí que lo iban a trasladar? Él pidió que no lo vieras. ¿Que yo no lo viera? ¿Por qué que yo no lo viera a él? ¿Qué hice yo? Bueno, es normal que alguien cuando va preso no quiera que lo vea. Pero, Gabriela, déjalo en paz. Tiene un poquito de respeto. No te quiere ver. Entendelo. No quiero tener respeto. Pero, déjalo. Le quiero quedar acá si lo van a trasladar. Dejá, dejá, dejá. No tiene nada que ver vos. Hola, habla la doctora Soria del estudio de Graziani. Tenemos un cliente ahí en la seccional que lo van a trasladar. Necesito que lo dejen ahí hasta que yo llegue. Alberto Marini, sí. ¿Dónde está? No, tiene que ser ya. Necesito verlo antes de que se lo lleven, por favor. Es un minuto. ¿Me pueden confirmar si está ahí? Soler, Soler. Entra. Hubo un llamado telefónico. Es la abogada del imputado, la doctora Soria. No, no, no. Fiscal ya firmó el traslado, así que lo tengo que llevar. No, no. Bueno, pero dejálo. Está en cinco minutos. Yo preferiría que me lo lleven mañana. Me dijo que necesitaba verte, le tenías que firmar unos papeles. Por favor, yo prefiero no verlo. ¿Cómo que lo trasladaron? Pero si le dije que me tenían que esperar a mí. Pero si... Son unos incompetentes de mierda. Soy la abogada y tengo derecho a verlo. ¿Piensaron bien a la mierda? Escucha, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos me dijiste que no te gustaba como la gente atosigadora. No sé por qué lo sentí como un cacho que venía... No, no, para nada, para nada. Yo entiendo atosigadora cuando una persona no tiene registro del otro. O sea, como si insistiera o diera vueltas alrededor sin percibir si hay una onda o no, nada más. ¿Te queda claro? No, me queda re claro. Sí, lo que no me queda claro, digo, es que vos, de alguna manera, sos bastante atosigador con Guillermo que no te está atendiendo, está con sus cosas y vos estás acá como insistiendo y decís que te molesta que una mujer venga y te tire un poco de luz, un poco de onda, de amor en esta vida aburrida y eso te parece atosigador. Entonces, ahí... No, mira, en realidad, no sé cómo decirte, Sonia... Sonia, sí, Sonia. Me acuerdo de tu nombre. Mira, Sonia, realmente sos una mujer atractiva. Tenés una linda mirada, linda pierna, linda... En fin, pero no creo que haya entre nosotros la reciprocidad que se necesita, o sea, esa cosa que es tan sutil que uno necesita para iniciar por lo menos los rudimentos de un vínculo con alguien. No sé si es claro lo que te digo. Muy claro. Algo que se tenga en común. No creo que tengamos nada en común, no sé. No sé. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta la narrativa? ¿Te gusta la poesía? ¿El ensayo? ¿Te gusta el ensayo? No es lo mío la literatura. Me gustan más que nada las revistas. Capaz en eso sí no tenemos un punto en común. Soy profesora. Sé de otras cosas, de matemáticas, suponete, de raíces cuadradas, de todo te puedo hablar, una parva de horas. Muy bien, ¿viste? Sí, también. Soy casi abogada y casi psicóloga, así que algo te puedo captar. De todas maneras... No, no te ofendo porque me parece interesante. Ni en puto pedo me ofendo. Lo que pasa es que a mí este tipo de conversaciones como que me pudren el almita, ¿viste? Me embolan muchísimo. Así que yo te voy a dejar que vos esperes a que Guillermo te atienda, o que no lo esperes o que te pegues un tiro, o lo que puta... Amiga, ¿qué pasa? Se lo llevaron a Alberto y no lo pude ver. Mamá. No, chiquita, no. ¿Vos qué harías? No, yo soy fiscal, no elijo mis casos. Ya sé, ya sé. ¿Qué harías en mi caso? Por plata. Ay, qué asco, Dios mío, tener que hacer esto por plata. No, el problema es que no lo estás eligiendo, que lo estás haciendo porque te obliga a Miguel. Y a vos no te gusta que te obliguen. Y eso te da bronca. Hay que hacer lo que hay que hacer, Guillermo. Si lo haces, ganan a los malos. Si no lo haces, también ganan a los malos. Te jodieron. Hacelo y por lo menos en el medio no perdés el estudio. ¿Qué pasó? Que se lo llevaron a Alberto y no lo pude ver. ¿Vos también sabías que lo trasladaban hoy? ¿Sabías? Pueden venir, por favor. Ah, todos sabían menos yo. Lo pidió él, Gaby. ¿No quiere que lo veas esposado y adentro de un patrullero? Trata de entenderlo. No, no puedo entenderlo. No puedo entenderlo porque me quería despedir. No es tan difícil de entender eso. No pude. Estuve muy mal con él. Fui mala. Le dije que me había decepcionado. No le pude decir que lo quiero, que le agradezco mucho, que me cuide. Lo vas a ver 20.000 veces. Lo decís cuando lo veas. No, y si no me quiere ver, si me odia por todo lo que le dije. No es que no te quiere ver. Está preso en este momento. Está pasando por ese momento. Tenía la seguridad que cuando esté todo bien se va a poner en contacto y lo vas a poder hacer. Gaby, paremos un poquito con eso. Bueno, ¿qué hacemos con el tema este de polilla? Es un problema que tenemos. ¿Estás enterado? Sí. Que el pibe este mató a un menor. Y además la madre está reclamando en todos los medios. La madre del pibe que mataron. Lógicamente. Y nosotros estamos por 500.000 pesos a cabo de pies y manos. 500.000 pesos decime dónde firmo. Dios mío. O sea, es interesante. ¿No? No es interesante. Es un problema, Marco. Lo quiere ya, lo quiere libre. Sí o sí y ya. ¿Pero por qué lo quiere? ¿Qué es? ¿El hijo, el sobrino? Es que eso es lo que me pregunto yo. No sé lo que le pasa. No sé qué hay ahí. No entiendo qué tema hay ahí. Pero, ¿nosotros lo vamos a defender? ¿Ya está decidido eso? No, no está decidido. Tenés 500.000 pesos, lo resolvemos así. No, no tengo 500.000 pesos, pero es un menor. Hablemoslo, pensémoslo un poco. Alguien lo tiene que defender. Es así. Abogados ellos, abogados nosotros, los defendemos nosotros y cobramos nosotros. No está mal defender a un delincuente. Todos merecen un juicio justo, para eso estamos. Si es culpable, va a ir preso y listo. Escuchame, dejále a aquella que haga otra cosa y nosotros nos dedicamos específicamente... No, nosotros no, vos no. Vos no, Marcos. Vos estás culo de visto, vos no. Bueno, yo, yo te voy a ayudar, Guillermo. Vos estás fuera del caso, Gaby, ya. ¿Qué me vas a ayudar? Queda claro que no, que no podés. Entonces tenemos que traer a alguien, a otro abogado que tenga, en realidad, lo suficiente... Digamos, yo nunca dije traer a otro abogado porque no piensen que yo estoy queriendo reemplazar a Pedro. No se puede, Marcos, no se puede, no se puede. Porque quiere a mí, me quiere a mí, quiere este estudio, no otro, este. No sé. Hay que llamar a alguien muy hábil, muy hijo de puta, muy expeditivo, un tipo que no tenga miramiento. Y Malvares. Qué Malvares. Por mí que venga. Yo no conozco un sorete más grande que Malvares, perdoname. Sí, yo estoy de acuerdo. Vos. Comunícame con Malvares. Hey. ¿Qué haces? Hola. ¿Todo bien? Sí. Che, me enteré lo de... lo de un jovi. Garrón. Sí, está preso. Sí, se le fue un poco la mano. ¿No? Sí. Se asarpó un toque. Sí. Pero bueno, es así, es la ley, ¿no? Hay que pagar. Si haces una cosa mal, la tenés que pagar. Sí. Qué sé yo. No, en una de esas, capaz que una vez que lo meto en la vida, viste que hay gente que se acomoda en la cárcel y de repente sale mejor persona, menos violento, no sé. Sí, además... Sí, eso. Es así, hay que tratar de hacer las cosas bien. Bueno. Yo quiero que vos estés bien, ¿sabés? Sí, voy a estar bien. Estoy bien, estoy bien. Sí. Se me ocurrió una idea que está buena. Voy a ir a la Roti, y voy a comprar algo para manjar. ¿Eh? Dale. ¿Unos canelones? Me encantaría. ¿De qué querés? De verdura. ¿De verdura? Perfecto. Y de carne ya sabés que siempre hay. Ya sabía. Linda. Un juramento que fue promesa fugitiva, una mirada que fue mentira, un panorama que fue como una pincelada, que dio a la tarde, transparencia orgánica. ¿Cuándo te estoy esquivando? ¿Cuándo te estoy esquivando? No entiendo de lo que me hablas. A ver, aclaremos una situación. A ver. ¿Qué hice yo como para que me encares y me demandes de la manera en que lo haces? Yo no sé lo que hice, yo no comprendo. ¿Qué es lo que hice? No sé, viniste a mi aula, viniste al juicio, después viniste a mi casa, me podrás haber llamado por teléfono, pero viniste a casa. Entonces decime vos también, porque por ahí estoy confundido. Lo que hice, cien veces lo haría. Por vos, mil veces. Un millón. Nosotras no somos prostitutas, yo soy esposa. ¿Eh? Bueno, por lo que tengo entendido, ya ni siquiera eso. Mira, encima tenés el tupé de decirme que yo no soy esposa de quién. Escuchame una cosa. A mí, hija de puta, no me empuja nadie. ¿Me escuchaste? Qué obsesión que tenés con lo de tu hermano. Vos estás muy mal. Déjame hinchar las pelotas. ¿Te podés ir un poco a la mierda, Fontana? Yo conozco tus calzones. ¿Querés que se sepa? Dame esta causa. Y yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Yo te amo a pesar de todo, te lo juro. Después de escucharte decir eso, y después de verte los ojos mientras me decís eso, yo le pido a Dios que me den perpetua y quedarme con eso para toda mi vida. Te amo, por favor. Terminé. No, por favor, no te vayas. Por favor, no te vayas a salir, por favor. Por favor, no te vayas a salir, por favor. No cortes. Esperá. Yo te iba a llamar. ¿Para decirme qué? Que vos también me gustas. Está, te estás haciendo cargo. Sí.